Es una humana condición o es nuestro estúpido sistema Es una nueva religión o tal vez solo sea su emblema Nadie se puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todo tiene en común, solo algo dejaría casi todo el mundo Quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero Por favor Solea, o sea yo sé que tú me estás diciendo esto nada más que para alejarme de Harvey Yo ya no me voy a dejar engañada más por tus mentiras ¿Mentirte yo? Emilia, tú crees que me conoces pero no me conoces Yo solo quiero ayudarte, créeme ¿Sabes qué Solea? Yo la verdad estoy un poquito cansada de esta guerra encubierta que nosotros dos tenemos Que es harto tonta, te diré Yo te juro que no tengo ningún interés en seguir peleando contigo Emilia, abre los ojos Escucha bien lo que te digo para que sepas cómo son las cosas Harvey tiene una inclinación incurable hacia las mujeres Ya, y a ver, ¿tú tienes pruebas por ejemplo? Por supuesto que sí Aquí tengo la dirección de una de las mujeres que él frecuenta Ya te lo dije Se trata de la secretaria de Gerardo, mi primo Esta es la dirección Pregúntale a ella si es verdad o no lo que te estoy diciendo ¿Emiso? ¿Ya no viste el letrero que dice que está cerrado? Sí, eh, discúlpame, lo que pasa es que yo no vengo a comprar un auto En realidad necesito hablar con la señorita Rocío Medina Soy yo, ¿qué quieres? Ah, eh, perdona Lo que pasa es que necesito hacerte una pregunta personal Ya estoy distante a ti Tu cara me parece conocida Sí, puede ser, pero da lo mismo, no es por eso Ya, ¿qué quieres? Eh, me gustaría saber si tú de casualidad conoces a un señor que se llama Harvey Slater Sí Claro que lo conozco Por culpa de ese hombre, mi matrimonio se fue a la mierda ¿Cómo, por qué? Bueno, porque Porque mi novio lo pilló aquí, en la oficina, dándonos un beso Entonces Todo sacudió, sobre todo Por una vaina Qué desgota ¡Ay, mi chula es preciosa! ¡Hogar, dulce hogar! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Ay, mamá Más o menos Ay, con ese bluín tan espléndido y con esa cara No ¿Qué pasó? Me peleé con Sebastián Es que el pobre se pone insoportable ¿Pero sabes qué? No quiero hablar del tema, me hacía pésimo Cuéntame tú, ¿cómo estás? ¿Yo? Bien O sea, más o menos Ay, o sea, chulita, vengo porque te necesito pedir un consejo Dime Lo que pasa es que necesito ir a ver un médico especialista Y quiero saber cuál es el mejor ¿Y especialista en qué? En fertilidad Es que me quiero hacer unos exámenes Quiero Quiero saber si Si yo puedo o no puedo tener hijos Pero Fran No me habías contado que tenía problemas para tener hijos No, si no tengo problemas Pero Pero igual quiero Quiero saber Como que me bajó No sé, nunca está de más Estoy viendo Pero obvio te ayudo Si quieres te acompaño Ay, ¿en serio? Sí Ay, mi chuli, te quiero, eres tan... Eres una poti Oye, ¿y hay algún motivo en especial? Sí, un poco O sea, chuli Siento que... Que encontré el hombre que quiero que sea el papá de mis hijos Permiso Pasa, pasa Yo sabía que tú eras tan amiga de Marco Sí, pues La verdad es que le tengo N cariño a tu hijo Ah, sí Y por eso mismo no quiero verlo sufrir ¿Me quieres decir algo? Alguien está mintiendo aquí O eres tú O es la tía Sole Y no sé por qué tengo el presentimiento de que eres tú pelado ¿Me vas a decir que...? Sí Bebé Mario ¿Mario? Sí, Mario Mario no, Francisca Mario no Mario es un hombre casado Me decimos con Alejandra Sí sé, chuli Pero tú tienes bien claro que ellos dos serían pésimos Eso no te da ningún derecho a querer tener un hijo con él Ay, chulita, qué pesada No te debería haber contado nada Pesada ¿Sabés qué? Te estoy tomando demasiado en serio tu pena Entre ustedes dos no puede pasar nada ¿O me vas a decir que ya pasó algo? No No ha pasado nada Francisca, no me mientas Chuli O sea, solo pasó ¿Sabes qué te conté? Que nos dimos un toponcito así de boca, no sé Pero por mí que pasara de todo, te juro Tú antes no eras así, oye Chuli Yo no te estoy diciendo que me quiero casar con él No Yo simplemente te estoy diciendo que yo quiero tener un hijo con él Estás loca No Si no es de loca Es que encontré al hombre de mi vida Lo encontré, encontré al papá de mis niños ¿Sabes? Además que yo siempre te dije Yo quería ser mamá joven Y bueno, ahora soy joven Y quiero tener ahí mis chiquititos Salir de compras con él, no sé Sí, sí me acuerdo Pero no pensé que queríais tener un hijo con un hombre casado Acuérdate que lo que tú querías Era formar una familia Bueno Pero si la familia que uno soñó no llega Uno tiene que ir en busca de ella Ah, ya Como Mahoma Exactamente O sea, yo vendría a ser la montaña y Mario Mahoma Y yo la montaña voy donde él ¿Sabes qué? No tengo tiempo para escuchar tus problemas Con los míos, tengo suficiente Perdona Oye, Julie, qué ruda, te desconozco ¿Qué quieres que te felicite? No Quiero que me acompañes al doctor Sabes Macarena He tenido un día de mierda Estoy cansadísimo Córtala con ese tema Ya, pospelado Estoy esperando Quiero saber ¿Qué hay entre tú y la tía Sol? Nada Nada Ya le dije a Marco Ay, pero ¿por qué miente? Nadie está mintiendo Yo creo que tú te enredas sola La información que a mí me dio la tía Sol No tiene nada que ver con la que tú le diste al Marco Nada ¿Cuándo hablaste con la Soledad? Ah, eso no importa El punto es que Algunos de ustedes dos Está puro cuenteando Mira Macarena ¿Ves esto? Esto... Esto es de hace más de 20 años Y hace más de 20 años que se terminó Y se terminó el día que yo elegí a Rita Y dejé a Soledad Y tengo una familia y la amo ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Está claro? Sí Ya ¿Y por eso la tía Soledad te odia tanto? ¿Qué sé yo? Voy a decir Bueno, la Soledad es un poco resentida No ha tenido una vida fácil tampoco ¿Y sabes qué? Para terminar con todos estos cuentos Estos cahuines Mira lo que voy a hacer ¿Contenta? ¿Qué te pasa? Oh, Emilia, qué linda sorpresa No, no te me acerque a Hart ¿Eso es lo que pasa? ¿Pasa? Que descubrí que eres un canalla absoluto Que te gusta jugar con los sentimientos de las mujeres Ahora me acuerdo de ti Tú eres amigo de la Andrea, ¿cierto? Soy hijo de Gonzalo Ajá ¿Y qué querí? Acabo de ver una futito en la que usted sale con mi viejo Bien romántico, ¿cómo? Hace harto año, sí, usted es tan jovencito Al grano, cabrito Bueno, yo vengo a hacerle una pregunta ¿Usted cree que mi viejo deje a mi vieja? ¿Eso es lo que usted anda buscando? Contésteme señora ¿Usted quiere destruir el matrimonio de mis viejos? Porque yo no se lo voy a permitir ¿Quién te crees que eres para venir a mi casa a hablarme en ese tono, pendejo? ¿Y usted a quién cree que engaña? Usted le está haciendo los puntos a mi viejo Déjelo tranquilo Mi viejo y mi vieja se quieren Lo pasan bien juntos Y si no la pesca, no sea patética Deje de molestar Soy bien patúo, cabro chico, ¿ah? Para que sepáis Tu padre no existe para mí Y si él fuera tan hombrecito Hace rato que te habría dicho la verdad Aquí la única verdad Es que usted no se puede sacar a mi viejo de la cabeza ¿Sabía una cosa? Tú deberías ir prenderme velitas Porque gracias a mí No se llevaron las porquerías de tu casa No le creo ¿Sí? Yo paré el embargo Así que en vez de venir a molestarme Anda a decirle al mentiroso de tu padre Que pague sus deudas Para que tú y tu familia no se queden en la calle ¿Listo? ¿Me aburriste? Sal de mi casa Esta conversación se acabó Yo no me voy a ninguna parte ¿Qué querí? Quiero que usted me asegure Que se va a olvidar de mi viejo Eso quiero Sal de mi casa ahora Cabro chico, me aburriste ¿Qué son estos gritos? Lía, saca a este pendejo de aquí Ahora mismo, querid, por favor Yo no me voy a ninguna parte Hasta que esta mujer me asegure Que va a dejar a mi familia tranquila Lía, sácalo Sácalo ahora Oye, cara señora, ya Sale, sale, si no querís tener problemas Te fuiste Te fuiste de aquí No me voy Vamos a salir Sácalo ¿Por qué pegas a mí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué eres así? Porque me molestan de sobremanera Los hombres que tratan a las mujeres Como simples objetos Por eso ¿De qué hablas? Yo no comprendo nada ¿Estoy hablando de Rocío? ¿Te suena? Ahora sí comprende todo Si tú calmas un poco Yo puedo explicar todo a ti Es que eres fresco No, yo no soy fresco, Emilia Es Rocío que hace todo Oye, además de fresco Déjame decirte que eres poco hombre O sea, es evidente Que te gusta jugar con los sentimientos de las mujeres Yo sé que todos los hombres que son como tú Son iguales Me conozco muy bien Estás ofendiendo a mí, Emilia Tú sabes muy bien que yo a ti no miento No, ¿ah? Entonces, ¿no es verdad que besaste a Rocío? No, no es verdad Sí, pero yo no quiero besar a ella Es ella que pesa a mí Mira, ¿sabes qué más? Yo no voy a prestar por este jueguito Así que, por favor, búscate a otra A mí me gustan los hombres De verdad, los que van de frente Espera un poco, espera un poco Tú no vas a salir tan fácil aquí ¿Estás segura que ese cabrito se fue de la casa? Tranquila, señor Si lo eché con viento fresco Oiga, dígame Ese cabro es idea mía o me parece cara Conocía Yo lo he visto aquí en la casa con la Andréita Es el hijo del Gonzalo ¿El hermano de la Andréa? No digas eso, Lía Disculpe La Andréa no tiene hermanos, que te quede claro Sí, disculpe Oiga ¿Y a qué vino? ¿A qué le quería hablar? Si se puede saber Que ese pendejo vio una foto En donde aparezco con su padre Los dos Jóvenes y enamorados Me da asco solo pensarlo Supo que fueron parejas No solo eso Parece que el pelotudo el Gonzalo le dijo además Que yo todavía me muero por él Vamos a tener que estar atentas, Lía Ese pendejo no puede volver a entrar a esta casa Y mucho menos acercarse a la Andréita Sí, no, sí Yo me encargo de eso De que no entre el cabro a la casa Pero usted tiene que hablar con don Gonzalo No te preocupes Yo voy a hablar con don Gonzalo Ya Me voy a acostar Estoy muerta de cansancio No quiero escuchar más No, 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 Emilia No vas Escúchame Tú eres muy importante para mí, Emilia Esto no me lo sé No importa más Mira, Javi Yo sé que entre tú y yo No hay una relación formal Ni nada del estilo Pero la verdad Es que a mí no me interesa Ser una más de la lista Es decir Si vamos a estar juntos Lo mínimo que yo puedo pedir Es un poco de crucificidad, ¿no? Tú no eres una mujer cualquiera Para mí, Emilia Te contrae que invita a ti Unos días a pasar conmigo Tú y yo solos Quiero pruebas, Javi O sea, yo necesito saber Si realmente de verdad Yo te intereso Ok, yo voy a dar un prueba a ti Marco ¿Cómo te fue? ¿Averiguaste algo del papá? En eso andamos, vieja Vengo del condominio ¿Y? 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 Ahí estaba el viejo Te mando saludos Ay, pero Marco Por favor, tú sabes A lo que me refiero Averiguaste algo del papá Si o no el papá Tiene otra mujer Ya sé No, mamá No tiene otra mujer No me mientas, por favor Es pega, mamá El viejo papá ya Hace su pega Y no se mete con nadie ¿Sabes, Marco? Yo creo que tú me estás Ocultando algo Porque yo te conozco Y tú estás nervioso No estoy nervioso, mamá Estoy choreado Que es diferente Me di cuenta que Que por mucho que yo deteste al viejo El viejo Ha sacrificado N por nosotros Y nosotros lo único que hacemos Es desconfiar de él Todo el rato Ay, si tienes razón Sí, pues mamá Tengo razón ¿Ah? El viejo te quiere Y si tú lo querías Deciderías demostrárselo De vez en cuando ¿No creís tú? Últimamente lo único que hacía Es atacarlo Por todo Sí, pero que tu papá Ha estado tan raro Por marquito Que Bueno, mamá Eso es porque él también No quería arriesgar La pega que él tiene ahora Y punto Ay, Dios mío Parece que me equivoqué Ay, ya, po Tranquila Trata de acercarte al viejo Pero en buena, po Sí, pero que sabes Que ya no sé Cómo acercarme a él No sé Escucha, po Tú deberías saber, po Tú eres su mujer, ¿o no? Sí Ay, mi perro Gracias por el consejo Gracias por tú Mi amorcito Mi perro Ya Más tranquila Sí 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 Oye Tú me darías unas lucas Para comprarle un regalo A la Amanda Que está de cumpleaños Pero yo pensé que Que tú No habías vuelto todavía Con la Amanda Ya volviste con la Amanda Bueno Así como que volví, volví No sé Pero igual está de cumpleaños Ay, Harvey Te quiero tanto Te juro Que de verdad He aprendido a quererte Tú también eres muy importante Para mí, Emilia Lo que pasa es que Yo te digo todo esto Porque Quiero que tengamos Una relación sin secretos ¿Me entiendes? Una relación Limpia Pura Transparente ¿Te das cuenta? Ok, yo soy totalmente De acuerdo contigo Pero voy a pedir Una cosa a ti Por favor No desconfías de mí ¿Ok? Bueno Ahora tranquila Vamos a dejar que el tiempo Decida qué pasa Entre tú y yo ¿Y qué va a pasar con Rocío? A vos Esto no importa a nadie No interesa Gerardo Por un tontero No va a casar con ella Él no tiene el copo de nada Yo voy a hablar con él Yo voy a explicar a él Que entre Rocío y yo No pasa nada ¿Me lo promete? Yo acabo de decir a ti Que confías en mí ¿Ok? Tienes razón Yeah Ay, Harry Me siento tan bien Cuando estoy contigo Yo también Siento muy bien contigo Emilia ¿Quieres venir a mi casa ahora? Sí Oh, no 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 lo tomas a mal Pero yo prefiero Quedar aquí Y pensar un poco Ha estado un día complicado Ha sido un día complicado para mí Bueno Sueña conmigo Ya Es muy fácil soñar contigo Emilia Ok, te acompaño al puerto Dime una cosa ¿Cómo sabes esta historia entre Rocío y yo? No da igual, Harvey Ya no tiene ninguna importancia Ok Permiso Yo vine a dar buenas noches a ti ¿Qué es lo que pasa, hermanita? ¿Qué tienes? ¿Por qué eres así? Déjame no te acerques Eres un mentiroso, Harvey Oh, no Por favor, Soledad Otra vez No, ¿qué pasa ahora? Me dijiste que yo te importaba Que si no fuera tu hermana Tú te casarías conmigo Y era pura mentira No, no es pura mentira Es pura verdad Yo nunca podría mentir Con un coso como ese Por favor No sigas, Harvey Yo te vi en tu pieza Besándote con Emilia Tú eres espiando a mí ¿Cómo me puedes decir a mí Algo tan maravilloso? ¿Cómo estar juntos Para toda la vida Y después besarte Con otra mujer? Harvey Y yo Y yo creí en ti Soy una imbécil Una imbécil Oh, Soledad Tranquila Yo Tú sabes muy bien Que si de mí depende Yo no pienso en ninguna otra mujer Que no eres tú Pero eso no es posible Yo lo siento mucho No me toques Soledad Tú misma dices a mí Que es mejor mirar Otras personas Porque la relación entre tú y yo No es posible Y tienes toda razón Odio tener siempre la razón Odio tener siempre la razón Odio tener siempre la razón Déjame sola, Harvey, por favor Déjame sola Hola Hola Hola, mi niña Pollo ¿Cómo estáis? ¿Y tú? ¿Estás bien? Ay, tengo muchas cosas que hacer hoy viendo Desespera Ay, que envidia Yo te juro que preferiría eso Hasta la que senta todo el día ¿Y cómo te ha ido buscando pega? No estoy muy preocupada Eso todavía, en realidad Como que no he buscado nada ¿Y no te urge? Eso todavía tengo un poco guardado Además, aquí somos telas Que pagamos la rienda Ah, todo esto hay que encobrarle a las frases Ah, le puedo decir hoy día La voy a ver ¿En serio? ¿Y qué van a hacer? ¿La voy a acompañar A hacerse unos exámenes? ¿Estás enferma? No Exámenes de rutina Ah, qué bueno Oye, espérate, po Te tengo que contar algo ¿Qué? ¿Me cuento aquí? Lo que pasa es que ayer Le paré el carro al gringo Por una cuestión que me enteré Y en vez de vendarme a la cresta ¿Sabés quién me dijo que no? Que estaba súper, súper interesado en mí ¿En serio? Sí, no Y nos dimos unos besos y todo Fue súper bueno En serio ¿Y sabés qué más? No sé Como que yo ahora Siento por primera vez en la vida Que quiero que de verdad Me resulte Ahora sí que me caso Hola, Manuel ¿Cómo estás? Hola, Marciuca ¿Qué tal? ¿Cómo va la pega? Uy, yo estoy tan bien, Manuel Tan bien Sí ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Tu niñita La niñita La Cristina Ahí está la chico Amorosa Cada día nos vamos conociendo Un poquitito más Así es ¿Sabés? Yo creo que esta cuestión Va en serio, ¿sabés? No, no sabés cuánto me alegro Ser, Manuel Estoy tan contenta por ti Mira, justamente de eso Quería hablar yo ¿De qué cosa? De la Cristina Y de esta nueva vida Que tú pretendes tener Porque eso es lo que vas a hacer ¿No? Una nueva vida Bueno, sí Esa es la idea Claro, porque seguramente Te vas a casar Y vas a tener criaturitas Porque estas mujeres Perdón Eso es lo que quieren ¿No es cierto? ¿Qué te pasaste, Marciuca? Criaturita No lo hemos planificado tanto, ¿sabés? No, ¿ah? No Mira, yo te voy a advertir una cosa, Manuel Si tú te casas con ella Y tienes hijos con ella Resulta que estos seres Van a tener derechos sobre esta casa Y esta casa La pagaste tú y yo ¿No? Permíteme puntualizarte un punto, Marcia Que yo recuerde Tú no pusiste ni un peso para esta casa Ah, ya Yo te voy a recordar otra cosa Este chalet fue adquirido Bajo el alero del matrimonio Por lo tanto La mitad es mía Y la mitad es tuya Y de nadie más Bueno, ya Supongo que sí Ya ¿Qué propone, entonces? Vender la casa Que me des mi parte Porque yo pretendo hacerme una cirugía Con esa platita Ya voy Matías Ale está guapísima Ay, gracias Y eso que todavía no terminó de arreglarme Oye, nos tenemos que ir ya a la viña Ya, ya, ya Un poquito de glos y termino Estoy tan contento, ¿sabes? Que te va a encantar el campo Ay, qué gansa ¿No te había contado que yo estuve o no? Ah, no me diga ¿Y dónde? Sí Bueno, en verdad mi papá En San Fernando Ay, qué bonito Pero pobre, lo perdió Tú sabes como este negocio Tan raro, tan arriesgado a veces, ¿no? Chuta, es que En el negocio de la agronomía Es re jodido Sepa Por suerte, mi familia La llevó al descuego En este asunto a la viña Mati Estoy tan feliz Por fin voy a conocer La viña de tu familia Por fin Ay, sí Oye, también vas a conocer al gringo Valor ¿Va a ir también? Obvio, nos vamos con él ¿Por qué no me dijiste antes? Con mayor razón Tocas que estás reje, mati Pero ella está guapísima Ay, ganso Ay, Matías Sabes que es súper importante Que me prometas Que nosotros vamos a llegar temprano Porque llamé a la nana Porque cuida a la Anastasia Esta, sí Y no puedo pasarme No se puede quedarse muy tarde No, no se preocupe Temprano vamos a llegar Eso está claro Oye No te estarás arreglando Pensando en el gringo Mira que Me pongo celoso Ay, ganso Lesto Ya Nos vamos entonces ¿Qué tal? ¿Y la plata que te paga esa gaya a la soledad? Ay, Manuel Qué rotería Esa plata la uso para el diario de vivir Ay, mira Yo hace años Que me quiero hacer una cirugía Y creo que este es el mejor momento ¿O tú no quieres vender la casa? Deme al tiro No Sí, no tengo ningún problema En vender la casa Yo tampoco quiero seguir atado al pasado Como se dice Tienes razón Lo mejor es vender la casa Y que cada uno se vaya por su lado Sí, porque para ser bien honestos Manolito lindo O sea, lo único que nos une Son los malos momentos en esta casa Correcto Además del pequeño detalle De seguir estando casado Correcto Pero me imagino que con eso no hay problema Porque tú estás viendo lo del divorcio ¿No? Correcto Correcto El divorcio debe estar por salir Ya Eso Oye, Marcio, ¿con una pregunta? Sí ¿Y qué te querís operar? Ay, ¿por qué no echamos a volar un poquitito la imaginación, ya? Yo te dejaría tal cual, ¿sabés? Mentiroso Porque estás eligiendo a una mujer más joven Pero ¿sabés qué? Yo no me voy a quedar atrás No, señor Yo con esta plantita me voy a sacar unas buenas lonjas Me voy a estirar la pata de calle ¿Y sabés qué? Me voy a ver como una mina de 20 De lo único que te tienes que preocuparte Para tú, lindo querido Es de vender la casa No, si la voy a vender La voy a vender Bonito, bonito Qué bueno que nos estamos poniendo de acuerdo Me gustó Oye, Marciuca De verdad Esta casa te trae solo mal Solo malos recuerdos Los peores Bueno, supongo que No hay nada más que hablar Voy a recordar nuestros buenos momentos Porque sí los tuvimos, ¿verdad? Entiendo que no me dolí Soy lo peor Bueno Espero que encontré Una secretaria tan buena como yo Adiós, Gerardo Que seas muy feliz ¿Para dónde crees que hay perritos chocas? Para mi casa, vos ¿Qué más voy a hacer? Tú Ya no querés seguir trabajando conmigo No, no, no Venga a darle un abrazo a papá Pala, gracias por todas las cosas que ha hecho Por él ¿Cómo que te voy hablando? No, no, que escuchó Pues gracias a usted No me voy a tener que casar Así que el gringo Me va a dejar de hinchar las pelotillas Con eso del casorio Además va a estar reentado de culpa Venga a darle un abrazo a papá ¿Te estáis hablando en serio? Sí, pues venga Venga, venga Para acá Ahora vamos a empezar de cero No, no nos vamos a acordar de nada Ven, pues ¿Perdóname, perdonad? Pero claro que sí Ven No, ya, ya Ya empezamos No, ya No 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 Tonto Sí, es que yo soy No me creí usted una tonta Sí, mi amor Ya, ya, ya Ya, no Es el mejor Efe que he tenido Ya, ya, ya No me empiece a tirotear No me empiece a tirotear las cosas Ya, ya Ya, ya Ya, chiquilla Están listos estos huevos con jamón Aunque hubieran quedado mucho más ricos con tocino ¡Qué hambre! La suerte tuya, Andréita Tenías el pololo tremendo precioso Y más encima sabe cocinar Ay, Lía Ojalá fuera mi pololo de verdad, Lía Y no lo tuvieran que pagar por estar conmigo A ver, vamos a probar tus huevitos ¡Mmm! Te quedaron increíbles, Javier ¡Qué rico! A ver, a ver A ver ¡Mmm! ¡Qué buena mano tienes! ¿Cierto? Mamá, por favor, prueba los huevos que hizo Javier Le quedaron bacanes Contigo quería hablar ¿Dormiste mal? Gracias a ti ¿A mí? Anoche me vino a ver un tal Marco Te he dicho mil veces que no quiero gente extraña en mi casa ¿Cierto? Cierto, mamá ¿Pero por qué me pintáis un mono a mí? El Marco es amigo de la maca Así que voy a hablar con ella Voy a hablar con ella Pero quiero que a ti te quede muy claro Que nadie se puede venir a meter a mi casa Menos los hijos de los empleados ¿Me entendiste bien? ¿Cierto? Sí, yo entendí bien Oye, pero a ti te pasa algo más, ¿cierto? No me pasa nada Ya, pues Soledad te conozco ¿Por qué estás tan enoja? No me pasa nada, te dicen O sea, cuando tu mamá se enoja es de temer A mí me tinka que se peleó con alguien ¿Tú sabés, Lía? No tengo idea ¿Le pasó algo con el gringo? No sé ¿Sabés qué, Lía? A ti no te creo ni lo que rezáis Pero no importa Si no me querés contar nada Yo misma lo voy a averiguar ¡Lía! ¡Qué onda! Ya, mi reina ¿Para qué se no va? ¿Ya? ¡Valor! ¿Qué me hicieron? Muchas gracias Mentira ¿Cómo era en eso? ¿Y qué tal la sorpresita que le tenías? ¿Le gustó? Ay, no sé No sé Perdía Ay, pero me voy a decir que Me asusto No, ¿cómo se te ocurre? Yo soy una mujer común, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta tener Los pies sobre la tierra, nada más Bueno, bien No se ponga, tontita Esto es lo más seguro que hay Además Tenemos a uno de los pilotos Más protegidos de todo el continente Ay, ya ¿Qué? No, el aire ¿Qué? Vamos a huevosichos Al fin llegan Amigazo There ¡Vamos a huevosichos! ¡Vamos a huevosichos! ¡Vamos a huevosichos! ¡Vamos a huevosichos! ¡Vamos a huevosichos!